Hola, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos aquí a Kawaii Makeup, mi nombre es Karo y hoy les voy a mostrar algunas compritas que hice en la Ciudad de México y también algunos regalos que me hicieron algunas personas. Les cuento que fui a la Ciudad de México principalmente a la Expo Beauty Show, que es un evento que se hace cada año y muchas empresas van y llevan sus productos y ahí los venden a un mejor precio, hay otros que no tanto, pero todas las personas que van principalmente van a comprar. Entonces yo solamente iba como que con la intención de conocer y ver qué onda, porque aquí en la Ciudad de Tijuana hicieron una, pero no me convenció tanto, entonces quise ver qué tal está la de allá y en serio que me sorprendí muchísimo, muchísima gente fue y había muchísimos stands hermosos y cuando tú entras te quedas ¡Wow! ¿Por dónde empiezo? Porque no sabías ni para dónde irte y lo único que te quedaba es estar siguiendo a la gente porque ni siquiera te deja caminar. La gente llevaba sus maletas para llenarlas de productos que ellos querían comprar, entonces yo me preguntaba ¿Para qué llevan esas maletas? Para echar todas, todas sus compras porque hay personas que se van y se surten muy bien y pueden encontrar muchos precios bastante buenos. Había demasiada gente haciendo fila en los stands grandes, principalmente de tintes como por ejemplo Cool, Hydra, también esto es Nefertiti, Xiomara y no se diga otros más. Había infinidad de gente que tú para poder entrar necesitabas hacer cola y poner en una lista qué es lo que tú querías y después ir a levantar el pedido a otra fila y para la fila por ejemplo de Cool, aproximadamente unas 3 horas para poder comprar en esa distribuidora y hay gente que salía con diablitos y cajas y cajas y cajas y yo me quedaba ¡Wow! O sea, estos en realidad sí vienen a comprar. Me sorprendió muchísimo la gente porque a pesar de que éramos demasiados no les importaba que uno las empujara porque pues uno se tiene que meter entre ellos para poder pasar. Estuvimos recorriendo muchos stands y estoy muy contenta de haber podido conocer a muchas amigas bloggers. La personalidad de cada uno de ellos es demasiado diferente cuando te los topas, en serio que te sientes como muy cálido al momento de abrazarlos, de saludarlos y platicar con ellos y estoy muy 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 feliz de haber conocido a mucha gente hermosa en esa Expo Beauty Show. Y bueno, después de toda esta charlita les voy a mostrar lo primero que compré y es este hidratante de Pravana que aquí en Tijuana no venden Pravana y me sorprendió muchísimo que estuviera el stand y la verdad es que estaba muy bonito el stand, muy hermoso como estaban acomodados los productos. Decía Pravana en unas cajitas y ahí tenían productos y se me hizo muy padre el diseño y dije bueno vamos a traernos este tratamiento así como bifásico para el cabello. Ahorita lo traigo puesto y me deja mucho brillo y me encanta porque mis chinos se vuelven a como están. Ustedes saben que cuando uno se decolora el cabello pierde textura completamente. Entonces con este tipo de tratamiento poco a poco se va acondicionando el cabello para que regrese a su normalidad. El precio de este fue de $190 pesos, cosa que se me hizo barato porque el de la marca de Tech Italy, el Dufo Aceta, sale carísimo. Aproximadamente ya a ronda entre los $500 pesos y pues sí está bastante elevado el costo. Otra cosita que me compré en la Expo Beauty Show fue en el stand donde tenían muchas planchas. Quise conseguir una texturizadora que esta me ayuda a dar un poquito de volumen en toda esta sección y evitar un poquito el crepe. Para ese tipo de personas que tienen el cabello muy lacio o que yo lo tengo muy fino nos sirve muchísimo esta texturizadora. Y la que compré fue de la marca Veda Hair que aquí les voy a dejar una fotito porque ya me la llevé al trabajo y pues no quería dejar que ustedes supieran que es lo que compré. Y me ha funcionado muy bien, me ha servido muchísimo. El costo de esta texturizadora fue de $350 pesos, cosa que aquí en Tijuana no la podía conseguir, entonces estoy muy contenta con esa compra. Y también lo otro que compré fue una capita para no manchar a mi clienta con spray o con algún polvo cuando la esté maquillando. Fue una capa corta y también aquí enseguida les dejo como es la referencia de la capita. Y esta sirve muy bien para nosotras que somos peinadoras y maquilladoras porque pues no es una capa larga como de corte sino es más como ligera, más sutil. Y se me hizo barata porque aquí en Tijuana me estaba saliendo en $100 pesos y allá la pude conseguir en $25 pesos. Otra cosita que tenía ganas de probar son estos como chuponcitos para quitar las uñas o el hellish. Este me salió en $30 pesos, aquí trae la etiqueta. Este se los voy a mostrar. Vienen así y uno mete aquí el dedo y le mete como que la acetona pura. Y ahí espera hasta que se le deshaga. Ahora trae 10 unidades y se me hizo bien porque pues ya tenía ganas de probarlos. Lo quise comprar por Ebay pero digo para qué me voy a esperarse ahí y ya lo tengo todo. Entonces me lo traje y se me hizo muy buena compra. Y vamos a ver qué tal funciona. También en esa tiendita me compré esta lima que aquí en Tijuana las dan muy caras. Cuestan $1 o $18 pesos y ahí me salió en $5 pesos. Este es de 100-100 que esto quiere decir que está muy finito el lima. Y este me gustó mucho para la limada de uñas naturales porque a veces si uno utiliza una lima como de la 180 que es mucho más rugosa. Se quebran mucho las uñas naturales y este es como más finito que te ayuda a limar y también como medio a pulir. Para que no se sienta como que tan rasposo y te funcione de mejor manera. Caminando entre la Expo Beauty Show había unos chicos que nos estaban mostrando una prueba de unas pinturas de body paint. Que la verdad es que me sorprendieron muchísimo. Yo la verdad los miré y dije no hasta chafita ¿no? Pero ellos pues me quisieron convencer y me hicieron muchas pruebas. Y lo primero de ellos que me convenció es que este tipo de pastas que son como para body paint son envase a aceite. Entonces dije bueno si es envase a aceite pues no se va a correr tanto con el agua. Y efectivamente tú cuando te colocas este tipo de producto pues si te cae agua y eso es como medio repelente. Y este lo compré en la tienda de Vellet Cosmetics que yo no había escuchado mucho de esa marca. Pero dije vamos a aventurarnos a utilizar una nueva marca. Y creo que es mexicana entonces le voy a dar una oportunidad. Y ellos traían esta que era la normal. Es el kit de maquillaje profesional de alta calidad. Contenido con 10 tonos indelebles. Y cuando la abre uno viene así. Trae los tonos normales que uno necesita para el body paint. El blanco, negro, rojo, amarillo y el azul que son los primarios. Y los demás son los secundarios o mezclas que se necesitan. Y tienen muy buena textura. Cuando uno le pasa el dedo se siente medio más o menos. Y vean. Pigmenta súper bien. Muy muy bien. Ya lo estuve utilizando en un Insta Story. Estuve utilizando los dos tonos. El negro y el blanco. Y pigmentan súper bien. A pesar de que son en aceite. La textura es cremosa y uno los tiene que sellar. Entonces no se tiene que dejar solamente así. Se tiene que sellar. Todos los productos en crema se sellan. Entonces estos no quedan a un lado. Me traje esta que es la versión pues típica. Y también me traje esta otra. Que me enamoró. Me traje esta. Que es también igual. Pero trae colores neón en la parte de arriba. Y aquí abajito trae tonos metálicos. Este es el doradito. Y vean. Pigmenta muy bonito. Y esto que es en efecto neón. Todos estos de acá arriba. Tú le pasas una lámpara UV. Y brilla. Entonces me enamoró mucho. Porque yo lo miraba y estaba. Yo lo quiero. Yo lo quiero. Yo lo quiero. Entonces me imaginaba hacer un look con estos tonos. Y darle ese efecto al video. Para que se vea bonito y todo. Y dije no. No me puedo nomás traer una. Me las tengo que traer las dos. Y los chicos. Al principio me dijeron que cada una estaba en 200 pesos. Pero ya cuando fui al stand. Me conseguí a otro chico. Y me dijo. Para que te los lleves. Te los dejo en 150 cada uno. Entonces dije bueno. Vamos a invertirle 100 pesos más. Y me llevo los dos. Porque yo nada más me iba a traer uno. Que era la otra versión. Que era esta la normal. Pero no me podía quedar atrás sin esta. Entonces me traje estas dos. Y estoy encantada. Y ya estoy como que fascinada. Por hacer looks con ellas. A pesar de que no va a ser Halloween. Yo voy a estar siguiendo haciendo videos. Así como de caracterización. Porque necesito practicar. Pasé por el stand de True Me Cosmetics. Y me traje este iluminador de Ofra. Que como ven trae diferentes tonalidades. Y es el más famoso de esa línea de iluminadores. Por esa misma cuestión. De que trae mucha variedad para poder utilizar. Este se llama Beverly Hills. Y este producto está hecho en Estados Unidos. El costo de este es de 800 pesos. Pero en el stand de True Me Cosmetics. Tenían 50% todos sus productos. Entonces me lo traje por 400 pesos. Y no le pude decir que no. Entonces me lo tuve que traer. Está hermoso. Lo único que no me gusta es el empaque. Me hubiera gustado que trajera como que un espejito. Un poquito más fino el empaque. Pero pues de ahí en fuera está divino. Les voy a mostrar cada una de las tonalidades. Para que vean que tal pigmenta. Vean. Este es el tono como cobrecito. Este es el tono que le sigue. El rosita. El blanco. Y este es como rosita. Vean. Así pigmenta. Tiene una alta pigmentación. Que me sorprende. Porque vean. Todavía traigo aquí los dedos. Y dura muchísimo. También es el que traigo en conjunto todo. Aquí traigo. La mezcla de todos. Está aquí en mis mejillas. Para que vean como es la tonalidad. Estoy enamorada de este producto. Porque no nada más puede ser iluminador para el rostro. Sino también para las sombras. Me lo pongo aquí en el lagrimal. En el arco de la ceja. Aquí arribita. En la nariz. Arriba en el arco de cupido. Y me funciona muy bonito. La verdad es que estoy enamorada de este producto. Y no lo he soltado en estos días. Porque me ha encantado. Y también ahí los chicos de Ofra. Fueron muy muy amables. Y en la compra de ese iluminador. Me regalaron este. Que es un labial. De los que ellos manejan. Este tono se llama Atlantic City. Y es un tono muy bonito. Es como en acabado mate. Ay pero pigmenta hermoso. Vean. Es un rojo puro. Muy bonito. La chica que me vio me dijo. Este te va a gustar. Y yo. Oh my gosh. Le atinaste. Es el color exacto que me encanta. Como yo que traía los labios como medio lindas. Dijo. Esta le gusta el rojo. Entonces me dio este tono. Me lo di a escoger. Pero yo lo agarré. Porque me encantó. Se parece mucho a uno que yo tengo de Lime Crime. Que se llama Red Velvet. Y también la textura es muy bonita. Tiene como que el efecto como mate. Pero no es un mate acartonado. Es un mate medio jugosito. Se deja como que manipular muy bien en los labios. Y eso me encanta. El costo de estos también están elevados. Aproximadamente vienen saliendo como unos 300, 400 pesos cada uno. Y si se me hizo un poco elevado. Entonces Ofra es un poco carito. Pasando a los regalitos que recibí. Fui al stand con mis amigas en Anne Cosmetics. Y me hicieron en gran favor de darme este gran obsequio. Que es esta cajita. Que es un neceser con muchas cositas de la marca de Anne. Me encanta como viene esta cajita. Estoy enamorado de este compartimento. Porque vean. Tiene muchas cositas. Y tiene un espejo. Y me emociono cada que lo abro. Porque hay cositas acá adentro. Trae muchas cosas. Trae pestañas. Las pestañas que trae son estas de Anne. También trae muchos accesorios. Trae pegamentos. Trae los quesitos. Liguitas. Trae aplicadores. También trae estas toallitas húmedas para desmaquillar. Estos corta cutículas. Y también estas borlitas. También trae estos para quitar el esmalte. También me hicieron otra bolsita de productos de By Apple. Y me mandaron estas pestañas. También me dieron este kit con dos esponjitas. Nada más que ya estuve utilizando una. Y este cepillito. También este otro modelo de By Apple. Que es como más tupido. Y estos pasadores. Y en fin. Tengo muchas cositas de ellos aquí. Para probar. Y ya estoy probando algunas cositas. Y si me ha gustado mucho. Por ejemplo este. Que es un pegamento. Esta versión es muy buena. Pega muy bien. Todavía me falta probar esta. A ver que tal funciona. Todo lo demás. Creo que le voy a sacar mucho provecho. Porque. Pues. Si no es de una marca es otra. Vamos a probar esta. Que ellos me obsequiaron con mucho amor. Porque cuando llegué al stand de Anne. Me sentí con mucho cariño. Porque estaban todas mis amigas ahí. Y llegué y me abrazaron. Y yo. Ay que felicidad de conocerlas. Y también. La chica que estuvo regalándome esto. Me presentó al dueño. Que es muy muy amable. Y me cayó súper bien. Y les agradezco mucho. Este gran obsequio. Que me encantó. Estoy enamorada. De este neceser. Y ahora sí. Pasando a otras compritas. Por fin fui a la tienda Sephora. Dije. Vamos a esa tienda. Vamos a ver que tal está. Después de probar muchos productos. Pues. Me traje una muestrita. Porque ustedes saben que ahí venden muestritas. Y creo que. Es mejor probar. Que a comprar un producto grande. Y que te des de topes después. Porque no te sirva. Entonces. Me compré este producto de Make Up For Ever. Que es el Step One. Que es un primer. Que rellena poros. Este es el número dos. El número uno es el mate. El dos es el que rellena poros. El tres es el hidratante. Y de ahí siguen los demás. Que son en colores. Y me quise traer este. Se me hizo muy bueno en la textura. Y. Ya lo he estado utilizando. Y si me adhiere muy bien la base. Si me dura mucho. Y también rellena muy bien el poro. Entonces. Lo seguiré probando. Vienen así pequeñito. 15 mililitros. 280 pesos. En Sephora. Se me hizo bien el precio. Aunque si. Está pequeño. Pero igual y en MAC. Hay productos que están de este tamaño. Y cuestan igual. O sea. No podemos. Dejar a un lado el precio. Se me hace como muy similar. Pensé que Make Up For Ever. Iba a ser más caro. Pero no. Ahí se da como que en la misma gama. Creo que lo más caro. En cuestión de. Productos. Son los de Howard Glass. Howard Glass son muy caros. Entonces. Make Up For Ever. Está como una gama alta. Pero Howard Glass. Es como gama alta de altas. O sea. Carísimos de París. Y ya. Fue lo único que compré. En Sephora. Porque no me quise. De tanto que probé. Dije. No. Ya no quiero comprar más maquillaje. Solamente lo que más necesito. Y necesitaba un primer. Y por eso me traje ese primer. Hice una pequeña compra en Dax. Y me traje este rímel. De L'Oreal. Que es el más nuevo. Se llama Voluminous Lash Paradise. Y ese es en la versión waterproof. Trae muy bonito empaque. Me enamoré. Y. Trae este cepillito. Me ha gustado mucho. Si duran. Todavía falta que lo prueben más. Pero. Pues. Estuvo en especial. Costó 150 pesos. En la tienda de Dax. Fue una especial que ellos pusieron. Pero creo que el precio regular. Es como de 210 pesos. Y son los que traigo ahorita. Este es el que traigo puesto. En mis pestañas ahorita. Me gusta mucho el efecto que da. Porque es un efecto voluminoso. Pero no tan exagerado. Muy bonito. Y. Pues si. Me ha gustado hasta ahorita. Y ya por último. Les voy a mostrar. Un regalito. Que me dieron. En un grupo de Facebook. Porque estuve participando. En las dinámicas de Halloween. Y pues me dieron este. Hermoso regalo. Que es. Este rubor. De Too Faced. Que es de la línea. Love Flush. Se llama. Justify My Love. Es un rubor hermoso. En cuestión de empaque. A poco no se enamoran de él. Está hermoso. Es un corazoncito. Y así viene. Vean. Trae su espejito. Y el tono. Que está. Muy bonito. A mi la verdad. Este. Este tono. Trae como unos pequeños destellitos. Y trae como encima. El grabado de Too Faced. Y me encanta. Me encanta que traiga espejito. Se siente de muy buena calidad. Y lo que me gusta. Es que trae un imán. En la parte de aquí. Enfrentito. Me enamoré. Desde que lo vi. Cuando me lo dio la chica. Así me lo dio. Toma. Está. Es para ti. Y yo. Oh. Está hermoso. Me enamoré. En serio. El tono. Se me hace bonito. Aunque. Yo soy más de colores. Como duraznitos. Pero. Ya le tengo que cambiar un poco. Porque ya viene. Un poquito el invierno. Entonces. Este tono. Me va a ir bien. Y. Ahorita también lo traigo puesto. Traigo muy poquito. Porque pigmenta. Brutal. Es una pigmentación. Muy muy bonita. Les voy a hacer un swatch. Vean. Así es el tono. Me encanta. Porque. Ay. Se ve como la piel jugosita. Bonita. Como. Unas chapitas. Así. Pues. Naturales. Y. Yo pensé que iba a ser como más. Más. Efecto Barbie. Muy muy. Cargado. En cuestión de color. Pero no. Sabiéndolo trabajar bien. Te queda muy bonito. Y lo mejor de todo. Es que. Como viene. Un espejo. Lo puedes sacar. Y va a estar bien mona. Viéndote. Y todos los demás. Se van a. Voltear a ver. Y te van a decir. Oh. Que bonito corazón. Va a estar. Bien bonito. Es uno de los espejitos. Más bonitos que tengo. Y. Lo voy a estar utilizando mucho. Y bueno chicas. Después de toda esta charla. Y enseñarles mis productos. Y chalala de poli. Ya me despido con este video. Si ustedes ya probaron. Alguno de estos productos. Aquí abajito en los comentarios. Me pueden dejar su experiencia. Que si les funciona. Que no les funciona. Como lo utilizan. Y pues vamos a platicar. También les invito. A que le den un me gusta. A este video. Si es que les gustó. Y compartirlo. Con todas sus amiguitas. Para que más personas. Me lleguen a ver. Y al igual que si son nuevos. Visitando este canal. Aquí abajito. Hay un botón rojo. Donde se pueden suscribir. Y enseguida. Hay una campanita. Donde la pueden activar. Para que les llegue. Una notificación. De subida de mis videos. Les mando. Un besote. Los quiero muchísimo. Bye bye.